¿Qué pudo hacer el partido, el trabajo que se trabajó por más de varias semanas? Me parece que el primer tiempo fue donde mejor pudimos jugar y nos faltó el último pase. Lamentablemente fue un partido parejo, ellos en el gol, creo, de otro partido. Y bueno, fue cuesta arriba y el segundo tiempo creo que con un poco menos de idea quisimos ir a buscar el empate y no pudimos conseguir nada. ¿Esperaban este ritmo de encuentro con un huancayo que desbordaba por los lados de Calcaterra? Sí, sí, sabíamos que era un partido jodido, pero me parece que estuvo controlado. El gol me parece que fue en el momento que mejor estábamos y bueno, lamentablemente no nos podemos llevar nada de acá. ¿Cómo levantar esto? ¿En el debut? ¿Una derrota pero se viene? No, la semana que viene, seguro hay que ganar en casa la semana que viene. Listo. Vamos, gracias. Jaime, fueron las declaraciones de Calcaterra, ahora tenemos al autor del único tanto del partido.